Pero en la noche no va a dar frío. No, vamos bien abrigadas. No, mis piernitas se van a cancelar. Con maletona, con otra maletona. Ay, no se ve. Ahí está mi maleta, ya nos vamos. Nuestra bolsiris. Y ya nos vamos a ir a Not Very Fun. ¿No llevas a la ficha para el siguiente día? No. Yo viajo cómoda, eso de andar fashion, que flojea. Yo ando bien cómoda. Y ya. Buenos días. ¿Hoy qué día es? Martes. Martes. 29. 29 de diciembre. Mi señorita hermana Florencia. Y yo vamos a San Diego. Porque nos vamos a ir, bueno ya les dije, pero nos vamos a ir a Not Very Fun con los tíos. Entonces va a estar súper divertido. Porque hoy es Not Very Fun. Mañana nos quedamos a dormir en Los Ángeles. Y nos vamos a ir a Hollywood y Rodeo Drive. Y a pasar como, a pasear por ahí pues. A pantomónica. Entonces va a estar muy divertido. Como no son ocurrentes nuestros familiares, creo que se van a, sí, ya sé, hermana, aquí. Creo que se, oh, pensé que se estaba quemando algo, pero son unos tacos. No manches. Pero sí, creo que va a estar muy divertido. Así es que no se pierdan este video. Y pues esperemos que les grabemos un pedacito de mañana, ¿no? Para que me veas como loca. Les grabamos un pedacito de mañana. Para que vean Hollywood y todo eso. Entonces, pues quédense viendo este video. Es para los... Es muy temprano. Son las 8 de la mañana. Y hace mucho frío. Esperemos lo disfruten. Y pues, vámonos. ¿Por qué el mío da vueltas? Porque está apoyando más. Ok, eso está muy divertido. Parezco viejita. Todo ya. Valentina. Estás bien. ¿Estás bien? Ya nos vamos. Annie, ¿estás bien? Annie, ¿estás bien? Ok. Tengo que asentarme en ese pequeño asiento de ahí. Es que tú eres más chiquita que nosotros. Siéntate y cállate. Si no, nos vamos cambiando. O sea, nos vamos así. ¿Cómo? No, se ve cómodo. Vámonos, con tu patineta. Queda súper bonita. Una fishtail. Ya que está dormida. Y súper delgadita. Un sitio que os sabe. Sí, esa es la normal. Y esta es la de fishtail. Muy bien, hermana. Ya puede ser estilista. Nota la vida de Takita. Miren, por ahí está el mar. Díjalos. Se cayó en su cabeza. Se ha dejado. Me loco. No, 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 no. Es inside your soul. So don't come back for me. Don't come back for me. Don't come back for me. You think you are. Qué depresiva. Solo una palabra. Hemos entrado a Not Mary Farm. ¿Dónde? ¿A dónde? A Not Mary Farm. No, ya estamos aquí. Me refiero que aquí juego. Está el de trozos. Hay que ir por... ¿Qué oso? Caminemos. Vamos a uno que se llama Pony. Oye, ahí traemos mapas ahí en la bolsa. Vamos a este. Pues el primer juego... Florencia, traes abierta en la bolsa. Se te puede caer algo. No me sale, no es mejor. Me sale Buena Park. Bueno, pues Buena Park. El primer juego que nos vamos a subir es ese. Porque pues aquí le da miedo al enanito. Entonces... No, no me da miedo. Me da coño. No sé. Tenemos que empezar lento, ¿no? Pero bendito sea Dios, tenemos el Fastlane. Entonces nos evitamos toda esa línea. Fastlane. Fastlane. Nos evitamos toda esa línea y nos volvimos todos felices. Fastlane. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, no es lo mismo hacer la fila así, tanto que llegar así. El mejor helado de la villa. Ese sabor no. No, la neta no quiero bailar. No, sí, no, bailar. No, la neta no me va a subir. No, sí te va a subir. Poco a poco me saco el moco. Lo hago bolita y me lo como. ¡Qué rico moco! ¡Segura! ¡Segura! ¡Nos vamos a subir a esa! ¡Segura! ¡Segura! Fueron las únicas valientes. ¡Segura! 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 ¿Do you like Star Wars? No. ¿Qué? No. ¡Segura! ¡No! ¡No! ¿What are you talking about? ¿Do you like Star Wars? No, you don't like Star Wars. No. ¿Do you like Star Wars? I've never watched it. ¿None of this? ¿None of them? No. ¿Y mamá cosas? No quiere ver. Es mamá cosas con Z. Pero aún así suena mal. ¡Pero descansa el animal! ¿Tenemos que venía a la cama? ¡Mamá cosas! ¡Mamá cosas dieron a las 10! ¡Ay! ¿Ves? ¿A qué horas van a despertarse mañana como para que sea el día? Como a las 12. ¡Oh, chocolate man! ¡Yo amo estos días! ¡Mamá cosas! ¡Primero! ¡Eba a tomar esto en la mesa! ¡Ay! ¿Qué pasa? Es la puchisga. ¡Te llamo la cabeza! Es la puchisga. ¡Ay, no ya! Bueno, ya nos vamos a dormir Ya nada más les queríamos decir buenas noches Buenas noches Buenas noches Nos vemos mañana Bye